... Segunda fecha del torneo de clausura, 29 goles en total. El primero que repasamos, el de Aldo Díaz en la victoria de Tacuarembó sobre Fénix. A los 6 minutos del primer tiempo, el gol. El primero del tanque Cisle, Juan Pablo Péndola. Marca a los 15, 1 a 0. Victoria sobre Rampla, que iba a llegar a la igualdad al minuto 28, la jugada que empieza desde el arco. Sale Vargas, intenta Machado, gira al delantero y lo ve llegar a Diego Galo, que la cuelga del ángulo para poner el 1 a 1. A los 41 también del primer tiempo llegará Luis Machado. El tiro libre de Richard Núñez. Y de cabeza la peina Machado para el 2 a 1 pica piedra. En el complemento, a los 30, Joel Burguenio de penal. Ponía el 2 a 2. Y Paul de Ceruz. El atacante de Rampla iba a encargarse de poner el 3 a 2 final. Cuando se moría el partido en los descuentos, después del rebote, el enganche y la definición de Sorda. Ganó Rampla, 3 a 2. En el parque, Alfredo Víctor Viera. Empate, 1 a 1 entre Wanders y River. Primer tiempo, 43 minutos. Llega Leandro Rodríguez de Taco para poner el 1 a 0. Y en el complemento, cuando ya además River jugaba con 10, el centro de Albarracín. La peina, Masia. El gol de Martín Galain. 1 a 1. Resultado final. Vamos a ver el único gol que tuvo la tarde del estadio Luis Trócoli. A pleno sol. Jugaron Cerro y Racing. El envío largo para Mario Regueiro. Que pone el cuerpo y gana bien. Que se va, que pisa el área y que define. De zurda, entre el palo y el arquero. Entre Contreras y el vertical. 1 a 0. Una buena victoria de Cerro sobre Racing. Aquí están todos los goles de la victoria de Defensor Sporting. Ante Rentistas. Los dos primeros de Adrián Luna. Este aparece por el centro del área. Define ante la salida del arquero. 1 a 0. 11 minutos. A los 41 de tiro libre. Adrián Luna. 2 a 0. Arriba el equipo Violeta. Vamos al segundo tiempo. Seguimos viendo. Aquí está el tercero. Tras el rebote del arquero. Después del tiro libre de Oliveira. El gol es de Emilio Ceballos. A los 9 minutos. Otro tiro libre. Brian Lozano. Se encarga de poner a los 12 el 4 a 0 para Defensor. Ignacio Iturralde en contra. Iba a poner, después de la pifia de zurda, el 5 a 0 parcial. Y luego llegarían dos goles de Maximiliano Lombardi. Para Rentistas. Para descontar. El primero, este, de penal. Al medio del arco. Nada que hacer para Martín Campania. 1 a 5. Resultado parcial. A los 21 y a los 23. Enseguidita. Maxi Lombardi. Otra vez. Poniendo después del rebote entre Arias y Campania. El segundo suyo. El segundo también de Rentistas. A los 38 del complemento. Iba a liquidarse el partido en los pies de Brian Lozano. Traslada a Matías Cardacio. Lo ve llegar a Lozano. Abre la pelota. Toma y hace lo Brian. Gol. 6 a 2. Resultado final. En Maldonado. La victoria del local. Atenas. 3 a 1 sobre Danubio. Que empezó ganando. Gol de Matías Castro. El argentino de penal. A los 9. 1 a 0. Rafael Acosta. Parecía que la jugada se diluía. Pero definió muy bien. Encima de Tornacioli. El partido 1 a 1. En el complemento. 4 minutos. Va a aparecer Guillermo Trinidad. Para poner el 2 a 1. Daba vuelta el partido Atenas. Que venía de ganarle a River. Y que volvió a ganar este domingo. Muy libre. Anticipa y define. Resultado parcial. 2 a 1 para Atenas. Tenía tiempo el conjunto carolino para poner el tercero. Para los 41. Santiago Charamoni. Debolía. Al palo izquierdo de Tornacioli. 3 a 1. Ganó Atenas. Vamos a lo que ocurrió con los grandes. Nacional y su derrota. En el parque central contra Sudamérica. Mauren Franco. De tiro libre. Nadie lo toca. Reacciona Malbaba. Y en definitiva. 1 a 0 Sudamérica. Minuto 39. Primer tiempo. En el complemento. La va a luchar Gastón Pereiro. La mete al medio. E Iván Alonso de cabeza. Poniendo a los 11 el 1 a 1. Un ratito más tarde. El otro Alonso. Mauricio. A los 18. Después de la salida larga de Irazún. Se va a encargar de poner. El 2 a 1 final. La victoria de Sudamérica. Tras la respuesta de Bava. Ante el intento de Franco. Gol de Alonso. Para la victoria de la IASA en el parque central. Y para que lo celebrara así. Jorge Vivaldo. El triunfo de Peñarol. En el Estadio Centenario. 4 a 1 sobre Juventud de las Piedras. A los 24 minutos. Jonathan Urreta Vizcaya. Combina con Saraglita. Define ante la salida de Carini. 1 a 0 Peñarol. Antonio Pachico de penal. A los 40. También. En el primer tiempo. 2 a 0. En el segundo. En el segundo va a llegar el descuento de Gastón Puerari. A los 7. Marca de esta manera. Hizo un buen partido Puerari. Lo bate a Migliore. 2 a 1 ganaba Peñarol. Vamos a ver el gol de Sebastián Píriz. Que llega al minuto 32 del complemento. Centro de Pachico. La meten de cabeza adentro. No llega a Saraglita. Si llega Píriz. Peñarol 3 a 1. Y el cuarto por obra de Jonathan Urreta Vizcaya. Que terminó siendo la figura del partido. La salida con Saraglita. Había ya mucho espacio por este lado. Juventud volcado en busca de un descuento que no llegó. La asistencia primero. Que no surta efecto de Urreta Vizcaya. Después del rebote. Define para el 4 a 1 final. Victoria de Peñarol. En el torneo clausura. Mandan Peñarol y Atenas. 6 puntos cada uno. 4. Defensor Sporting. Rampla, Sudamérica. 3 para el tanque Cisla y Tacuarembó. Danubio, Cerro y Rentistas. 1 punto. Fénix, Nacional, Wanderers, Juventud y River. Sin unidades. Racing en la tabla anual. Nacional 43. Racing 32. Peñarol 31. River, Atenas. El tanque 26. Defensor Sporting 25. Sudamérica 24. Danubio, Rentistas 23. Juventud de Rampla 21. Wanderers 20. Fénix 18. Cerro 14. Tacuarembó 10. Nacional lidera la tabla del descenso. Pero lo que importa, miren para abajo. Tacuarembó 20. Rampla 42. Cerro 51. Atenas 52. Juventud 53. Fénix 57. Sudamérica y el tanque 59. Goleadores del campeonato. Iván Alonso con 16. Michael Santos de River con 11. Santiago Barbosa, delantero que pasó por Atenas con 10, al igual que Joel Burguenio. Y Lucas Cavallini tiene 9. La próxima actividad, tercera fecha de clausura en dos semanas. Racing Atenas, Tacuarembó Peñarol. El tanque Cisla y Nacional. Juventud con Cerro. Danubio Wanderers. River Plate. Rampla Juniors. Sudamérica Rentistas. Y Defensor Sporting con Fénix.